¡Elche 1! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Elche 1, Barcelona 2. Victoria muy sufrida y muy importante. El Barça tiene que fichar a Edgar. Tenemos que fichar a Edgar al partido del Elche, que para mí ha sido el mejor del partido. Y hablando de este encuentro, para mí lo tengo que decir, Xavi se equivoca en poner a Gaby de extremo izquierdo. Sinceramente creo que hemos perdido 45 minutos de este partido. Ha sido un partido brutal, el Elche ha dejado el alma en el campo y nos ha costado muchísimo esta victoria. Pero también tengo que decir que el árbitro ha comido un penalti clarísimo a Adama en el último minuto del partido. Para mí es penalti clarísimo a Adama. Total, enhorabuena a todos los culés de todo el mundo por esta gran victoria y sufrida. Vamos bien y vamos mejorando, que es lo más importante. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y vamos a luchar por esta liga también. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.